La verdad es que nunca me esperé hacer esto, yo me dedicaba a mil y una cosas más y de pronto vi a un jaguarito, una jaguarita que iban a vender a una tienda de mascotas para que se tomara foto con personas, yo me indigné, me entró como que el diablo y la rescaté y de ahí a los tres meses me mandaron una tegrita, a la semana un leopardo, luego una leona y dos años después ya tenemos 240 grandes felinos bajo nuestro cuidado. Una de las mayores bendiciones ha sido el gran trabajo que ha hecho la Semarnat y Profepa para cuidar a los animales, como que todo se dio en el tiempo perfecto, trabajamos mano a mano con ellos y muchos de esos animalitos nos llegan por medio de ellos, muchos a mí me contactan, como yo los trato con todo el amor, yo exijo todo el amor, bueno el amor me lo regresan porque el amor no se exige y a su vez exijo que tengan ese respeto que sienten hacia mí por sus hermanos cuando van creciendo y de ahí se hacen familia y eso es lo que hace a la maravilla de la fundación. Ahí estamos quitando tradiciones estúpidas que dañan animales y que dañan al país puesto que estas tradiciones viven en el país y de ahí viene un futuro muy bonito. Los invito a que nos sigan en redes sociales, nuestra cuenta principal está en Instagram y se llama Black Jaguar White Tiger y en Facebook es Jaguar and Tiger, la misma fundación, la verdad siento que los videos están muy bonitos y si les gusta lo que ven, pues bueno, esperemos que unan al proyecto. Decía ya costó que solo proteges lo que amas. ¡Gracias! ¡Gracias!